El tema de esta clase Va a ser la santidad en el judaísmo ¿Por qué escogimos este tema? La Kedushah, la santidad La Kedushah, que es muy importante ¿Por qué es tan importante? Y más en estos días Vamos a leer en Yom Kippur Sabemos en la tarde en Minha Se va a leer la Perashah ¿De qué? De las Arayot Perashah Tajaremot Como dice Shuhan Aruj en el Simán 622 En la Alahabet, dice Se leen, suben tres personas Y se lee la Perashah De las Arayot, Atzov Hasta el final de la Perashah Y la Aftarah es de Yonah, sabemos Dice Mishab Eurah ¿Por qué se lee la Perashah de las Arayot? ¿Qué tiene que ver las Arayot Con Yom Kippur? Yo diría, a lo mejor La Torah misma vio Los Jajamim vieron desde esa época Que va a haber los bailes de Kippur En estas épocas Ya desde ahí, dijeron ¿Sabes qué? Te meto la Perashah de las Arayot Para que veas lo delicado que es Lo que es el tema de las Arayot Pero fíjense lo que dice El Hafez Haim acá Dice Pero muchos de los pecados Son por Arayot Porque el alma de la persona Los desea Son cosas que la persona Tiene deseo de ellas Por eso Se lee la Perashah de las Arayot Y dice el Mishab Eurah Si hay una persona Que se impurificó En ese tema De las Arayot De inmoralidad sexual Yahtzor Bichuvah Que haga Teshuvah De inmediato Es el momento Es el momento Que Yom Kippur Estás en pleno Kippur Si te acordaste Que hiciste algo malo Del tema de Arayot Que la persona Yahtzor Bichuvah En ese momento Y como hemos dicho Con Teshuvah Y Yom Kippur Puede tener Besat Hashem Una Teshuvah Shelemah Hay una Mitzvah De la Torah Sobre este tema De la Santidad De la Kedushah Dice la Perashah Kedoshim 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 Tiyule En lokehem ¿Cómo dice? Ki Ani Hashem No dice Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani Ani Hashem En lokehem Tienen que ser Kedoshim Santos Tienen que ser ¿Por qué? Ki Kadoshani Ani Hashem En lokehem Yo soy santo Y dice ¿Qué es Kedoshim? En donde Principalmente La persona Puede distinguirse Si es una persona Kadosh o no Dice Rashim Apartarse De la inmoralidad Sexual Mina Arayot Egupirush Perushim Mina Arayot Apartense De todo esto De las Arayot Eso es Kedushah Principalmente Rashid tocó Con el tema Y hay otros Comentaristas Que dicen De todo tipo De haberos Pero principalmente Rashid Tocó el tema Si tú quieres ser Una persona santa Tienes que cuidar Mucho En el tema De Arayot Ahorita vamos a ver A qué se refiere Pero la pregunta Resalta Boreolán te dice Sé Santo Que Porque yo soy Santo ¿Cómo me puedes Exigir a mí Que sea Santo Como tú A Kedosh Es algo que está Arriba No tiene Guf No de muta Guf No tiene cuerpo Él está afuera No tiene cuerpo Cosas materiales Entonces Es santo Kedosh Pero cómo me puede Exigir a mí Que sea Kedosh Mientras yo estoy En un mundo Todo material El Guf El cuerpo Cómo me puede Exigir Que sea Que me asimile A Boreolán Y Kedosh A mí A Shem En lo que Entonces vi Que contestan Algo increíble Nosotros pensamos Que de un principio No nacimos santos Y nos tenemos Que ir haciendo santos Dice no Kedosh Aní A Shem En lo que Hem Tú de un principio Eras santo Naciste Kedosh Mera Jem Mimó Naciste Santo Desde un principio Kedosh Aní A Shem En lo que Hem Tú fuiste Derivado De mí La persona Kavajol Es Hele Que lo Kami Mal Tiene parte De Boreolán Entonces La persona De inicio Ya es Kedosh De inicio Ya eres Santo Así tienes que saber Entonces Que te viene La Torah Decirte Kedosh O la persona Empieza De mujeres Y esto Y ver cosas Que no se deben Hablar Todo tipo De cosas De estas Que sepas Vas bajando De tu santidad Y ya no es Asimilado A Boreolán Y la persona Tiene que emular A Boreolán Así como Él es Kedosh Todo el tiempo Mantener La Kedosh Ahora Esto de santidad En que es Es en el tema De Arayor Pero en que Se puede reflejar Tanto En lo que comes Si una persona Te cuidas Esto puedes Comer Una Una de las cosas Permitidas Si una persona Dice Sabes que Me voy a cuidar Como ahorita En la serie De Mente Shuvah Hay un Niñán Que la persona Aunque todo el año No se cuida Y come pan Que ahorita Se cuide De comer Patizal Que se llama eso Kedushal Algo hiciste Es mejor Algo que aunque Es permitido Pero estos días Hice mejor Eso es Kedushal Tu viste De comer El patacum Y vas a comer Patizal Jalabi Seré lo mismo No comes todo el año Ahorita vas a cuidarte Son cosas de Kedushal En lo que ingieres A la boca También en lo que Hablas Una persona Se cuida Todo el año Hablo de la Shonara Ahorita Me abstengo un poco más Me cuido más De no hablar Estás purificando Y haciendo santa Tu boca También También lo que La persona Ve Lo principal De la Kedushal Es en los ojos Como dice Alev Enay Rot Y Alev Jomer Bekelea Maze Gombrim Todo empieza De los ojos La persona ve Y luego El corazón Desea Y Bar Minan Al final puede llegar A Berot Entonces lo principal De Kedushal Se dijo en el tema De Arayot Por eso dice Belot Aturu Aharele Ajen No te vayas Detrás de tus ojos Y tu corazón De esa manera Vas a ser Kadosh Y vas a permanecer Kadosh Como fuiste Desde un principio De la creación Berujim Que seamos inscritos Y sellados En el libro De la vida Hermosa Que sea el año Más hermoso De nuestras vidas Y cada año Sea más hermoso Amén Admea Bessim Shana Para todos señores Dice el Pele Yoetz La santidad Recibe En cuidarse De no cometer Ningún pecado Tanto en pensamiento Como en palabra Y en hechos Los pecados Atraen tu mal En especial Cuando hay un distanciamiento Tocayo Con inmoralidad sexual Te alejas De la inmoralidad sexual Ahí hay Santidad No ver cosas indebidas Y alejar el corazón De pensamientos Malos La persona Cuando peca Atrae un espíritu De impureza Al miembro Con el que pecó Si la persona Llegó Y dijo Groserías O Comeo taref Impurifica Su boca Pero dice El Zera Levatalá Impurifica Todos los miembros Desde la cabeza Hasta los pies Lo más Que puede Impurificar A un ser humano Que es El Zera Levatalá En el hombre Y la mujer Que no va a la terila Es lo más delicado Que hay Dice Y la presencia divina Se aleja de él El que no cuida Zuzera Su simiente Hashem es kadosh Si no te comportas Con Kedushá Hashem Se aleja Está escrito Debarín 23.15 No sea que vea Hashem Ybaraj En ti Alguna desnudez Cuando hay desnudez Hashem Se aparta De la persona ¿Cuánto solicita Hashem Ybaraj Categoría Del ser humano Para no estar ¿Sabes qué? Categoría Siempre Aquí cuando se aparta Hashem Ybaraj De la persona ¿Cuándo es? ¿Cuándo está solo O acompañado? Solo Solo No puedes estar desnudo La Sheginal Se aparta Si puedes estar desnudo Tocayo ¿Dónde? En el baño En el baño En la regladera Pero en otra parte Categoría Dice cuando la persona llega Y está sin ropa Inmediatamente sucede Que reposa Sobre el individuo Una fuerza espiritual Negativa Y la persona Va de mal En peor Y poco a poco Va alejándose De lo espiritual Y aunque escuche Muchos reproches Que hace la persona No somete Su corazón Incircunciso A mí no me digas Lo que yo tengo que hacer A mí no me eduques Edúcate A ti Dime la persona Tiene que acongojarse Acongojarse Se dice Debe sentirse mal Cuando no siente nada Le hizo una palabra de Torah Y la gente ya no siente nada Le platicas cosas bonitas Y la gente dice A mí no me digas Lo que yo tengo que hacer Tiene que sentirse mal Oye ¿Por qué no soy sensible? ¿Por qué perdí sensibilidad? Que la gente se sienta Mal Y de esa manera Poco a poco Vaya quitando Las fuerzas negativas Dice ¿Cómo se adquiere santidad? Moshe ¿Cómo se adquiere santidad? Nada más ¿Hazakobaru? Muy bien ¿Qué más? ¿Cómo se adquiere santidad? Haciendo mis voces Haciendo mis voces Dijo aquí mi querido primo Sammy Chayo Qué bonito Dice La manera que La persona adquiere santidad Es No haciendo cosas malas A los ojos de Dios Y hacer bien día a día Torah Mitzvotu Maasim Tobim Y cuando la persona Masejetioma 39 Se quiere santificar Quiere alejarse de los pecados Quiere acercarse a las obras buenas Dice Masejetioma Él se va a santificar un poquito Y lo van a ayudar A que se santifique Mucho Pero vean esto Qué espectacular Dice el Pelillo Esto es respecto a todas las mitzvot Dice Pero que sepas Que el Icar de la santidad Lo más importante En la santidad Se encuentra En Shabbat Kodesh La persona que respeta Shabbat Es el comienzo de la santidad En especial En el Kidus Al momento de recitar El Kidus Que sea con mucha concentración Y sometimiento El viernes ¿Quién dijo en la Tevilá? El viernes Que la persona vaya a la Tevilá Que haga Tessubá En qué estoy bien En qué estoy mal Quiero mejorar Quiero mejorar Yo lo dije en una ocasión Entre paréntesis Que cuando yo conocí a mi esposa Le dije Soy así Así nací Y así me moriré Y llegó Y me cortó de tajo Me dice Así eres Y así te vas a morir Así de mediocre eres Le dije Me estás faltando al respeto Soy Chayo Que me dijo Ah perdón Pero me dijo Un concepto muy importante La gente no puede decir Así soy yo Así nací Y el que me quiera Que me quiera Y el que no Que no me quiera ¿Se vale? ¿No? La persona tiene que Analizar cómo está su vida Y los viernes en la tarde Hacer Tessubá Meterse a la Tevilá Y de esa manera va a meditar Tener Neshama Yeterá Alma adicional Baday está escrito La persona que no va a la Tevilá Esto es para hombres Distinguidísimas La persona que no va a la Tevilá Viernes Antes de Shabbat No adquiere Neshama Yeterá Alma adicional De ahí de Shabbat La persona que cuida Shabbat Esa santidad se va a extender A todos los demás días de la semana Dice el Pele Yoetz Lo principal en la santidad Es alejarse Del camino malo A los ojos de Dios Encaminarse al camino bueno Dora Mitzvotu Mahasim Tovim Cuidar pensamientos que sean puros ¿Cómo se cuidan los pensamientos? Dijo aquí Mirab El ojo ve El corazón desea Y el cuerpo ejecuta Llegó una persona También entre comillas Y llegó Con un Jajam Junto a mí estaba Dice Jajam Denle una Berajam Hijito por favor Dice Todas las noches Se levanta Echa unos gritos Tremendos Tremendos Se levanta Parece Chucky el niño ¿Qué le dijo el Jajam? La Berajá Que le voy a dar Es que quiten la televisión De su casa Si el niño está viendo Al exorcista Y a Chucky Y a Carri Y a Tiburón ¿Qué quieren que sueñe con los angelitos? Es muy difícil Entonces hay que cuidar Los pensamientos Para eso hay que cuidar La vista Que después vamos a hablar Del tema Y debe de amar La persona A Shem y Baraj Agradecer Todo lo que tenemos Y temer También a Shem y Baraj No nada más amar Amar y temer A Shem y Baraj Dice en la Berajá De Bayeshev 39 En el versículo 6 Dice Sobre Yosef Atzadik Sabemos Yosef Atzadik ¿Por qué era Yosef Atzadik? Dice el Pazuk Que Yosef Atzadik Era muy guapo Dice el Pazuk Vají Yosef Y Efe Toar Era Yosef Bello de figura Y Femare Hermoso de vista Era precioso A tal grado Que dice Rashid Que cuando Vio que todo Le salía bien Entre comillas Hay una influencia Entre todos los Yosef Para que sepan Todos los Yosef Ahí te hablan pejos ¿Cuál fue la ¿Qué? ¿Cuál fue la categoría De Yosef Atzadik? ¿Por qué Yosef Recibió El título De Yosef Atzadik? A tal grado Que si no hubiera Cuidado Lo que cuidó No hubiera sido Yosef Atzadik No lo hubieran titulado Así la Torá Y tuvo el Zehud Está escrito en la Torá Y todo Yosef Atzadik ¿Por qué? ¿Qué hizo Yosef Atzadik? Fíjense lo que pasa Ahí dice Él era muy bello Dice que Él empezó Él empezó a caer En la vanidad En la vanidad Empezó a embellecerse Mirándose al espejo Ahí dice Rashid Se empezó a peinar Bonito Hoy en día La moda Está así ¿No? Todos con su copetito Para arriba El blorín Lo que le llaman ¿No? Así se llama ¿No? Blorín Todos están así Viéndose al espejo Que sepan De ahí comienza El día cerará De todos este tipo De cosas Entonces él empezó así Y se empezó a arreglar El cabello Y todo Y de repente La esposa De Potifar Lo vio Qué guapo está Yosef Atzadik Y le empezó A echar ojos A tal grado Que le dijo Shihba y mi Tanto, tanto Lo veía, lo veía, lo veía Le dijo Que se acueste con él Yosef Atzadik Sabemos Que se negó Por más que ella le insistía Y le insistía No, no y no Ese era Yosef Atzadik Dice La persona Muchas veces Puede hacer alguna Verá A ocultas Y dice No, a mí nadie Me está viendo ¿Quién me vio? Nadie me vio Pero sin embargo Dice el Pazú Behatati Leloquim Dijo Yosef Atzadik Que si Bar Minan Él hubiera cometido Este error Bar Minan Behatati Leloquim Voy a pecado Lea Boreolam El pecado es con Boreolam Aunque nadie me vea Pero Behatati Leloquim Boreolam No te puedes escapar De él Dice que la esposa De Potifar Siempre le hablaba A Yosef Diario Imagínate Le mandaban No había un Whatsapp Pero Diario estaba Hablándole Y hablándole A Yosef Atzadik Para hacerlo caer ¿Cuánto tiempo? 12 meses Imagínate Tienes una mujer Que está 12 meses Diario, diario, diario No sé cuántas veces al día Pero diario Te está taladrando Imagínate Que en Isayón Tuvo Yosef Atzadik Y qué hacía esta mujer La veía En la mañana Hoy en día Cuántos cambios Echan las mujeres No sé Pero esta mujer En la mañana Y en la tarde Y en la mañana Y en la noche Y así Todos puros cambios Cambios Opa nueva Era Aishet Potifar Puros cambios Imagínate Que Yetzirara Podía Tenía Yosef Atzadik Dice Cuando ella llegaba Él bajaba la cabeza Para no verla Ella llegaba Empezaba así A mostrarse Fíjate Para hacerlo Seducirlo Y que caiga Yosef Atzadik Hacía Al minuto Se agachaba Hasta que Dice ahí Como un collar De hierro Dice el Daz de Kenin Baleatos Hot Así como un brillante Así para que Ya volteé a verlo Llegó a casa Y no había No había nombres No había nadie Llegó ella Y se lo agarró De las ropas Y le dijo Shihvay Acuéstate conmigo Atalgado Le rompió las ropas Él se escapó Vayanos Vayanse a Juzza Escapó Yosef Atzadik Ya lo tenía agarrado Se escapó Ahí estuvo Un sejuz muy grande Yosef Atzadik Ahí aprendemos Que cuando Cuando está Una persona En este tipo De cosas Con Arayot La persona Tiene que escaparse Como fuego Si hay fuego Si hay fuego Que haces Vuelas Escapas Lo mismo Yosef Atzadik Yo esto Si sigo yo aquí Es fuego Es fuego Es un yetzerá muy fuerte Que hay que hacer Escaparse A todo Lo que da Luego Luego ella fue Y empezó A acusar Empezó A decirle A todos Los que estaban Ahí Le dijo Mi esposo Trajo A un Ishibri Un hombre hebreo Y estaba nomás Urlándose De nosotros Agarró el patrón A Yosef Y lo puso En la cárcel Ahí sabemos Que lo Lo llevó A la cárcel Pero vemos Que en Isayón De Yosef Dice Fíjense Lo que dice Aquí Me salte Una cosa Que dicen ¿Por qué se llamó Yosef Atzadik? Dice El El Magsof Alaban Es un libro El Perashat Noa 11 Dice Kola Shomer Berit Kodesh La persona Que cuida La santidad De su Brit Nikra Tzadik Se llama Tzadik De Alshemirata Brit Nikra Yosef Atzadik Porque se cuidó El Brit Milá Por eso Se llamó Yosef Atzadik Imagínense Que Yosef Atzadik No se hubiera cuidado Hubiera perdido Ese título De Yosef Atzadik Increíble ¿Cuánto la persona Debe de cuidarse? Hubiera sido un Pepe más Hubiera sido un Yosef más Cama Yosef y Cabashuca Dice la almohada ¿Cuántos Yosef Hay en el Shuga? Hay muchos Yosef Él hubiera sido un Yosef más En el Shuga Y gracias a que cuidó Su Bril Se llamó Yosef Atzadik Ahí vemos Cuánto más Hay veces una persona Tiene una prueba En la vida Y dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a abstener No la voy a hacer Tú no puedes saber A lo mejor eso Eso es lo que te vas a ganar En el olama Va por eso Yosef Atzadik No supo que Por eso ya Una que se Que pudo vencer Se ganó el título Yosef Atzadik Así que cada persona Tiene que sentir Él es Yosef Atzadik Y sentir Cada Nisayón que haga Va a quedar Marcado para la eternidad Fíjense a tal grado Cuánto hay que cuidarse De alejarse de las mujeres Hay el Suhanaruj En tres partes El Tur El Tur El Tur Suhanaruj En tres partes Escribió Un idioma muy fuerte Que hay que alejarse Meot Meot Muchísimo Esto no No lo suele describir Siempre el Tur Pero en tres lugares Lo escribió Meot Meot Uno de ellos Es el Eben Aeser En Simán 21 Y el inciso 1 Dice La persona Se tiene que alejar De las mujeres Muchísimo Mucho Muchísimo Extremos ¿Por qué? Como dice el Bach Dice la Gemara Porque El alma de la persona Las desea Si no te alejas Tomas tus distancias Es muy factible Que la persona Pueda tropezar Y la otra Es en Revit También referente A intereses Si te empiezas Con ese tema Cobrar interés También empieza a haber ganancia Y también te puede llegar A caer muy fuerte En ese avón Y la tercera Es un Dayan Un juez Cuando la persona Recibe Shohat Soborno También es muy delicado En esas tres cosas El Shuhana Dice Le dice Meot Meot Alejarte Hasta el otro extremo Muchísimo Aquí vemos Cuanto hay que cuidarnos No es ir a confiarse En Apotropos De Arayot No hay garante Al tema de Arayot La persona empieza con eso Es muy fácil Resbalarse Por eso hay que tomar Nuestras distancias Dijo el Jajam Algo espectacular El hombre Tiene deseos Sobre las mujeres Todos pueden decir Dios, eso ya lo sabemos Pero las mujeres Tienen que saber Un concepto Muy importante El deseo Se despierta Por la vista Dijo un buen amigo Hace muchos años Si las mujeres Supieran Como las ven Los hombres No se taparían Con falda larga Y tres cuartos La playarita Se taparían Hasta el cuello Y hasta abajo De los tobillos Disculpen señoras Pero es la realidad La mujer Su naturaleza No es la vista Es el oído A la mujer Le hablas bonito Y ¿Qué dice la mujer? Lo que tú quieras Y al hombre Le hablas bonito Papi te quiero mucho Si ya me lo dijiste Hace Dos días ¿Me lo puedes repetir? Ya te entendí La naturaleza Del hombre Natán Gutmann ¿Cuál es? Que con los ojos Puedes disfrutar De manera tremenda Rabotay Yo les voy a decir La verdad Esta parte De la clase Es tremenda El que no tenga La valentía Para escuchar esto Se puede salir Y no me voy a enojar En lo absoluto Pero es mi obligación Decir lo que dice La Torah Lo que dice Dios El que guste Y tenga un poquito De miedo No pasa nada Como dijo Un amigo mío La gente va al cine A pagar Paga Y Les ponen El exorcista Les ponen El chukis Y todo Y pagaste Y cuando escucho Una palabra de Torah La gente Ay se va a Israel ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es en serio Dice Aquel hombre Que está observando Mujeres Aunque sea como Moshe Rabbeinu Y les observa La mano Pero cuando les observa Se la quieren comer La mano De la mujer ¿La ve? Que uñas Que manicure Que ve La mano Dice Esta persona No va a salir limpio En su juicio Después de 120 años Mirinaz El Geinam Y después De ver a esta mujer Pero nada más Le dio la mano Va a acabar Pecando Con mujeres Oye ¿Pero qué hizo de malo? El ojo ve El corazón desea Y el cuerpo ejecuta Quizá no con ella Pero empieza La persona A ponerse inquieto Dice Él se provoca Que se active Su yetzer hará De yabol Y de kere Kere Ajamur Como se provocó Va a tener Esa persona Lo alen Lo alejem Zer alevatala Y dijimos Que es Lo más Difícil De quitar En cuestión De tumá En cuestión De Impurificar Entonces Vio Y de ahí Tuvo Algún accidente Que muchos Pueden tenerlo Nocturno O diurno Depende La sensibilidad Del hombre Vean lo que dice Kere Levatala Kashemin Shefijut Damim Es más grave Tener Zer alevatala Más grande Que matar La gente Piensa que es Agüita Esto es agüita No pasa nada ¿Qué tanto? Pero de esa agüita Salen Hombres preciosos Mujeres preciosas De ese liquidito ¿Qué sale? Huesos Lengua Ojos Lentes No Lentes No Entonces no es No es agüita Hay que tener Mucho respeto A lo que es El Zer alevatala Dice Rabenu Acadosh Rabenu Acadosh Nunca vio Su parte privada En su vida Nunca observó Una cosa es ver Y otra cosa Es observar ¿Quién opina Que es Correcta la frase Ladies first Traduce por favor Que es ladies first Matán Primero las damas Llega uno Llega uno como caballero Y le dice Por favor Pásale mi vida ¿Es correcta la frase O no es correcta? Dice De Tania Que no vaya el hombre Atrás de una mujer Porque ve como está el hombre Dice Aunque sea su esposa El hombre tiene que estar Adelante de la mujer O al lado de su mujer No atrás de su esposa Porque con la misma esposa Tienes que tener pensamientos De santidad No decir Ay que bruto Mira Santidad Vean lo que dice aquí La Gemara Si hay un puente Muy angosto Y hay una mujer Delante de mí Y no puedo pasar O la mujer o yo Dice La mujer casada ¿Qué tiene que hacer la persona? Decirle Disculpe usted Finísima ¿Me da permiso por favor? Latín Hacerla a un lado Y que la persona Avance ¿Pero por qué? ¿Por vean para abajo? Pueden pensar Vean Ahorita va a contestar Ahorita va a contestar La pregunta De mi queridísima prima Que vean para abajo La prueba es muy difícil La prueba es muy difícil ¿Perdón? Entonces a todas las mujeres Les van a decir Quítense No, no, no Quítense Con respeto Con honor Con honor Con bonito Si está una Enfrente de mí Si pesa 100 kilos Si es chaparra Y chimuela Y pelona También En gusto Se rompe Jerez Seguimos Dejó Dejó la obera Jorei Shabanah Llegó una persona Y ve que hay una mujer Que está pasando Por el río Y esta mujer Se levanta la falda Para pasar Y el hombre ¿Qué está haciendo? La está espiando A la mujer Y dice Acá es una mujer Casada judía El que hace Nada más Deja que pase Aquí Maruca Y Me escondo Atrás de las piedras Y veo todo Pero dice Nada más Se levantó la falda ¿Para qué? Para no mojarse Las piernas Ese hombre Que hizo eso Enlojele La olama paja Pierde su parte En el mundo Bedireno Dice Rashid Esto se aplica Nada más Cuando la mujer Es casada Y el tosafot Dice Es juzgado Es juzgado Muy severamente ¿Por qué? Porque es delicado Y él Acostumbra hacerlo Si no acostumbra Hacerlo Si de repente Viste a una Dígiste Shema Y trae Déjame verla No Pierde su La papá Pero el que se acostumbra A ver mujeres Casadas Judías Y Lo hace constantemente Pues No está muy bien De la cabeza Persona No vamos a pensar Que va a ir al paraíso Un señor de estos Obviamente La persona Que hace Teshubá Todo Se borra Y esto Le ha pasado A muchas personas Mucho cuidado Dice Llegó una persona Lo voy a traducir Y de repente Ve a la compradora De Liverpool Y como está La compradora de Liverpool Su minifalda O su microfalda Y de repente Llega Y se le queda Viendo el hombre A la mujer Y le dice Disculpe Por favor Tengo que darle Este dinero Y le da dinero En su mano Para observar A la mujer Que Que compradora Que hermosa Que linda Ay Shema Israel La Torah Dice Que hay que Hay que bendecir Cuando hay mujeres Hermosas O no Dice Esta merece Una verajada Esta mujer Es una creación De Dios Preciosa Muchos David Que dicen Oye Porque no puedo Verla Si son creación De Dios Que la vea Su esposo Y la disfrute Su esposo El que no es Su esposo Que se busque Una esposa Y la disfrute Entonces hay que entender Le diste el dinero En su mano Para verificar Como están Los datos De la mujer Y checaste Los datos Dijiste Como están bien Los datos Se metió En problemas Tremendos Amar a Río Hanan A Jorea Ari Belua A Jorea Y Shah Que la persona Vaya atrás De un león Y no de una mujer Casada Porque el león Que va a pasar Lo peor que puede pasar Que es David Se lo coma Una molidita La cabeza Vámonos La Max Se fue a Ola Papá Pero con la mujer Pueden perder Los dos mundos Este mundo Y en el mundo venidero Por favor Elpí Hablamos ahorita De cuidar De los ojos Cuidar De todo este tema De inmoralidad sexual Pero hay una cosa También Que muchas personas Creen que no No hicieron nada No es No El pensamiento Cuando la persona Piensa en una Una imagen Prohibida Dije No hice nada Ni toque a nadie Ni nada Nada más Pensé Pensé Es prohibido Pensar Fíjense lo que dice La Gemara No nada más Que es prohibido Vamos a ver Lo que le afecta A la salud De la persona Miren lo que dice La Gemara Maseje Y lo huele Y lo huele bien rico A carne asada Y no te lo comes Es peligrosísimo Eso daña muchísimo Que la persona Se quede con el antojo Oíste una carne Riquísima Y te quedas con el antojo No sabes lo que daña Eso a la salud Si no te lo puedes ¿Eh? No, no Cacher De lo mejor El puro hecho Del antojo Que te quedaste Con las ganas Y no lo comiste No te imaginas Lo que te daña Al cuerpo eso Dice la Gemara Lo mismo Una persona Que piensa En alguna mujer Prohibida Lo que sea Y la persona No puede llevar a cabo Lo que quiere Porque es prohibido Hacia él Además no pensó Que se queda con el Que no puede más Puede pensar 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 Pero no puede llegar a más Se queda con las ganas Como quien dice No sabe la persona Que allí me haberá Lo que le daña Al cuerpo de la persona Así que Si te quieres cuidar Ya por tu salud Ya no por Alajar Ya por tu salud Te quieres cuidar la salud Así como hay gente Que se cuida del azúcar Gente que se cuida de De colesterol Todo tipo de cosas Tienes que saber Cuídate la salud No estés viendo Pensando En mujeres Pensando Eso afecta muchísimo La salud Ahora Pero que es peor Pensar O Mamás la verá Eso dicen los comentaristas Que seguro que la verá En sí Y sí se la verá Mamás Pero hay otros comentaristas Que es el Rambam El Moren de Bujín 3 8 Dice que es peor También la gravedad Del pensamiento En cuestión de Alajá También es peor Según esta opinión ¿Por qué? Porque que es lo El miembro más preciado Que tenemos La cabeza El seje Y con ese miembro Más importante Más preciado Que tiene la persona Con eso mismo Lo estás usando Para el mal Para estar pensando En cosas negativas En vez de que estés Pensando en Torah En cómo hacer Un bien A la otra persona Cosas de Torah De Mitzvot Estás pensando En las cosas Más bajas Que hay Entonces por eso Y con el miembro Más importante Que tienes Que es el seje La cabeza De la persona Por eso También es muy Muy grave Pero fíjense Esto Increíble ¿Cómo nos protegemos? Finalmente Estamos en un mundo Donde Como dijo uno El mundo Yo siento Que ya está Caducano Así me dijo O sea Por donde caminas Pósters Esto Y el internet Y por donde O sea De verdad Estamos en un mundo Es muy fácil Hablarlo Pero está Muy difícil La cosa Entonces la persona Tiene como que Dijimos De alejarse muchísimo Tomar sus Precauciones Pero hay una Mitzvah que tenemos Que esto Nos puede ayudar Muchísimo Muchísimo Que qué Mitzvah es La Mitzvah Del Tzitzit Cuánta gente Mucha No usan Tzitzit No saben Lo que tiene Es como tener Si uno tuviera Unas escoltas Que lo están cuidando Totalmente Vas a botear No bote Así Unas escoltas Te están cuidando El Tzitzit Es lo mismo Tienes una Shemirah Una Shemirah Que es el Tzitzit Que por hablar Nos dio esta Mitzvah Que te protege En todo momento Fíjense lo que dice La Gemara Cuento Mase Vamos a ver Lo que es el Tzitzit El Menajot 44A B A A Sí, sí, sí Menajot 44A Dice Había una persona Que se cuidaba muchísimo En esta Mitzvah El Tzitzit No sé si en otras cosas Se cuidaba Pero en lo del Tzitzit No se lo quitaba Para nada Y él escuchó Que había Una mujer Prostituta Del otro lado De unas islas Del mar Ahí Escuchó Que era una de las Meras meras Cuánto cobraba Cuarenta y Cuatrocientos Dinares de oro Imagínense O sea Cuánto dinero Necesitabas Para Para conseguirlo Dice que Se los mandó Se los mandó No sé una transferencia Los mandó Fíjense Siete camas Dice la Gemara Seis de plata Así eran En la escalerita Y una de oro Hasta arriba Era cama de oro Yo no las conozco Esas pero Era una cama de oro Y había escaleras De una a otra De plata Y la última Que llegaba A la cama de arriba De oro Imagínense Que era Subió ella Y lo esperó Desnuda También subió Él también Así Con el Tzitzit Puesto Que le pegaba A la cara Como dijimos Él a lo mejor Tenía su Yetzer Ará De Arayot Pero El Tzitzit Puede ser O sea Tienes Yetzer Ará Pero el Tzitzit No lo sueltaba Se le pegó De repente En la cara El Tzitzit Y en ese momento Vio el Tzitzit Porque saben Que es una segulá De ver el Tzitzit Duritémoto La persona Ver el Tzitzit Igual la cara Lo vio Y se arrepintió Se bajó De ahí Todas las escaleras No sé cuánto Le tardó En subir Todas esas escaleras Pero bajó Hasta abajo Se sentó En el piso Ella también Lo siguió Y se también Bajó Se sentó También con él En el piso Dijo Juro por la vida Del rey Dijo ella Que no te dejo Ir hasta que me digas Que defecto Me vistes Porque ya Que pasó De repente Te bajaste Que pasó Juro Que no De tu yeshiva Se llevó Se llevó Se llevó Sus sábanas Y llegó Al Betamidrash De Ravijiyah Hoy en día Ustedes saben En Leikud Si uno quiere Ubicar un muchacho Para un Shiduj O así Tiene computadora Dicen exactamente Dónde está El muchacho Sentado Para que lo ubiques Ahí Lo puedes ver A ver si está estudiando O no está estudiando Puedes llegar justo Así Así hay en Leikud Entonces Esta señora También llegó Al Betamidrash En Ravijiyah A ver A ver Dónde está Este muchacho Platicó Platicó Todo el suceso Y vio Que no era Por interés Le dijo Le dijo No, no es por interés Ve y cásate con él O sea Ella le dijo Al Jajá Maravijiyah De verdad Dice ¿Para qué viniste tú acá? A lo mejor algo tienes acá Le dijo De verdad Que no es por ningún interés De verdad Me quiero casar con él De verdad Me quiero convertir Está bien Le dijo Si así quieres Bueno Cásate con él ¿Qué hizo? Dice La sábana Que estaba preparada Para un acto prohibido Dice ahí la Gemara Que agarró a ella Y se convirtió en todo Y se casó con él Y esas mismas sábanas Se las obsequió A esta persona O sea Quiere decir Que la sábana Dice la Gemara Que estaba preparada Para un acto prohibido Se usó Para un acto permitido Quiere decir Es un musal Impresionante Como la persona Como dijo una vez Oí de un Jajam Rabzer Tú lo conoces Un gran Mahasem Dijo Hay mucha gente Cree que los religiosos No tienen vida Nada se puede Nada se puede Ni ir acá Ni ir allá Ni comer esto Todo se puede Entonces la gente Se espanta Que sepa Y que todo se puede Para los religiosos Todo se puede La pregunta es ¿Cuándo? ¿Dónde? Y cómo Ustedes Dijo este Jajam Ustedes tienen bailes Mixtos Nosotros también Tenemos bailes Los invito a una boda religiosa Como son los bailes Créanmelo Que la van a disfrutar muchísimo Tenemos bailes Ustedes tienen bailes juntos Nosotros separados Pero hay bailes Bailamos también Es que no bailamos Ustedes van a playas Mixtas Nosotros hay también En Israel hay How Sheraton ¿No? Hay playas De verdad En Israel En México no hay eso Pero en Israel Hay playas Con división Increíble Hombres de un lado Mujeres de otro lado Pero también nadas Puedes nadar Echarte tus nadaditas ahí No pasa nada Todo Tú también Un hombre Puede estar con mujeres Uno que no es religioso Y tú también puedes estar ¿Con quién? Con tu mujer Todo lo que Lo que él tiene Tú también lo tienes No te falta nada La persona tiene que saber Lo que hasta ahorita Lo hacía De manera prohibido En un segundo Lo puede transformar A todo poderlo hacer Pero de manera Como positiva Como estas sábanas Al principio Eran para un isur Y al final Totalmente se hicieron Para hacerlo De manera Permitida Ese es el musar Grande que aprendemos De acá ¿Ven esta foto Tan preciosa? En el mar La vida es más Sabonosa En el mar Todo es felicidad Con el raro Y todos mis amigos Hola por favor En el CNIS Todo es felicidad Vean esta foto Esta foto me sorprendió La vi yo esta foto En Nueva York Es una foto que decía Mil novecientos cuarenta y tantos Y le tomé una foto Me recuerda a Acapulco Vean que bonita playa Que hermosura No hay una mujer Que no esté vestida Con recato Vean Acá hay una Esta Parece el tío Recato espectacular Una santidad increíble Yo vi la foto Y dije ¿Quién está mal? Estas generaciones Donde enseñan todo Y se denigran O estas generaciones Donde Se respetaban Y hacían que los hombres La respeten ¿Quiénes son los equivocados? Cuando ya hay la mujer Se ofrece Como si fuera un Kleenex Desechable Una mercancía desechable Vean que hermosura Me recordó esto Acapulco Porque dicen que Acapulco Tiene muchísima Ketusha Dicen Acapulco Tiene mucha santidad ¿Tú crees eso Tocayo? ¿Tú crees eso? Dicen la santidad Que todos la dejamos ahí Todo el mundo Va a dejar su santidad Acapulco Berminan Uno se cuidó todo el año Y de repente Va uno a un lugar A tirar todo lo que Construyó Berminan ¿Quién era Lémex Querido Rebí? Masejel Bereshit 419 Lémex tenía ¿Cuántas esposas? Dos Dos esposas Una para tener familia Que se llamaba Adá Y otra para disfrutar De la vida La que era para esposa Decidió tener hijos Con ella La que era Para disfrutar De la vida Silási amaba Le daba a él Unas hierbas Anticonceptivas Para que no se quede embarazada ¿Qué dijo? Para Madre de mis hijos Tú mi reina Tienes buenas Mi dot Eres decente Te quiero para madre De mis hijos Y sabes que No pasa nada Si después de los embarazos Salen estrías O te salen de repente Celulitis No pasa nada Te quiero para madre De mis hijos Pero tú Tzila Ejercicio diario Hijos De ninguna manera ¿Sí? Y por favor Diez marcaditos Dos Cuadritos Cuadritos Yabal Dice Yabal Fue el primer ganadero Del mundo Que salió De una relación Santa Con santidad Pura Que salió Del amor El primer ganadero Del mundo Borreguitos Chivitos Gallinitas Que bonito Tuvo el segundo hijo ¿Cómo se llamaba Repi? Yubal Yubal No sé por qué Le puso Yabal Yubal Pero se llamaba Yubal Dice Yubal ¿Quién fue? El primer músico Del mundo Que salió De una relación Familiar De una relación Pura Chivitos Borreguitos Gallinitas Y música Que bonito Que alegría Hubo un problema La otra mujer Llamada Tzila Que se cuidaba Para no embarazar ¿Qué pasó Prima? Se embarazó Falló El anticonceptivo Se embarazó ¿A quién Tuvo? Tu Balcaim ¿Quién fue Tu Balcaim? El primer Fabricante De armas Del mundo ¿Qué salió? De lo que es Placer De lo que es Riendas sueltas A los Placeres mundanos Guerras ¿Qué salió De una relación Pura? Animalitos Y música Y musiquita ¿Pero qué pasó Con Tu Balcaim? Al final de cuentas Su vida fue difícil Pero Lemes Cuando vio Que era su hijo Tan difícil ¿Qué dijo? Dice No Yo tengo que hacer Teshubá Ve la diferencia De mis hijos Este es un Pandillero de primer nivel Y los otros Son preciosos La Teshubá Borra cualquier cosa Dijo Estoy arrepentido Te pido un favor Le dijo Tzilá Te dejas de cuidar Y vamos a ser una familia Con santidad Y con recato Por favor Mi vida Vamos a Hacer Teshubá Y tuvo otro hijo ¿Hijo o hija? Bajo Tu Balcaim Sí Hija Bajo Tu Balcaim Tuvo otra hija ¿Cómo se llamó La otra hija? Naamá ¿Salió buena o salió mala? Buenísima Su nombre era Naamá Naamá era una tzadek Muy grande Que tuvo el Zehud Noaj de casarse con ella Todos nosotros Venimos de ella Venimos de Naamá Venimos de la Teshubá Que hizo Lemes Con su esposa Con una persona De Teshubá Florece después Con los resultados De ahí venimos Todos nosotros De Naamá La madre De todos nosotros ¿Sabes qué? Hay que tener Mucho cuidado La mamá del mundo ¿Qué? Nació de corregir Los hechos equivocados En Tumá Que Tumá Tarayot De Akadosh Barujuz Zonésima 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 No hay algo más Detestable Que Hashem Odie Que la inmoralidad Sexual Yo les digo la verdad Después de esta clase Llegó un día Una hija mía Y me dice Es que papá Este jajam No me voltea a ver No me voltea a ver Le dije Es un hombre enorme Ahí te das cuenta Quién es quién La mujer Que tiene que pensar ¿Sabes qué? Cuidado No voy a provocar hombres Que me vea Mi marido a mí Que tengamos Kedusha y en mi casa Enseñar a los hijos A que tengan Kedusha Vamos a Escuchar a mi querido Revi Que vamos a acabar La clase nada más Nada más para terminar ¿Quién puede caer En inmoralidad sexual? Todos ¿Hay alguien que está exento? En Apotrofos Larayot No hay exentos Nadie está exento Muchas personas Muchas mujeres Piensan El jajam Es jajam El jajam Bueno el jajam Puedo llegar en minifalda Con el jajam Porque el jajam Es jajam El jajam Es jajam David o no? ¿Pero es hombre o no? Todos pueden caer Y la Torah Nos enseña A tener bardas Para no caer Pero todos Pueden caer Por eso la Torah Que te dice No hables mucho Con mujeres extrañas La misión Perkeabot Así lo con tu esposa Mírete No estés todo el día Hola mi vida Hola mi amor Hola mi reina Yo les soy muy honesto Les voy a platicar un poquito De Josef Chayo Yo crecí diciendo Palabras bonitas A las mujeres Hola mi vida Hola mi amor Hola reina Hola bonita Hola chula Hola linda Yo te conocí Y les digo una cosa Es un trabajo De todos los días Decir No Porque la mujer Al final de cuentas Le gustan esas palabras La mujer Que dijimos Es oído Le hablas bonito Les gusta Entonces hay que medirse Cómo les habla uno A las mujeres Y hay que medirse Cómo las ve uno A las mujeres Hay que tener mucho cuidado Maseja y pesajín Por eso acabamos Rabí Meir Se burlaba De los que pecaban Cómo van a pegar Con mujeres Qué te pasa Llegó de repente El Yedzer Hará El Satán Conocido amigo nuestro Y se disfrazó De una mujer Preciosa Al otro lado del río Cuando la vio Rabí Meir Que dijo Semá Israel Qué mujer es esta No había ningún bote Para cruzar Qué hizo Dice algún bote Quiero ir tras de ella Qué belleza de mujer Se amarró Con una cuerda Y empezó a cruzar el río A la mitad El Yedzer Hará Lo soltó La cuerda Se rompió Y le dijeron Le dijeron al Satán Ten mucho cuidado No te metas Con Rabí Meir Y su Torah No te metas Con él Del cielo Lo protegieron Que se rompa La cuerda Dice Y dijo El Yedzer Hará Le dijo Tienes que saber Rabí Meir Que si te querió Si te Hubiera querido Despedazar Hubiera hecho Que no valgas Ni dos monedas Porque una persona Cuando cae Con otra mujer Prohibida Se denigra Se devalúa Y no valen Ni dos monedas Y Rabí Akiva Se burlaba también Por favor ¿Quién va a caer Con mujeres? Le puso una prueba También a Shemib Baraj por medio De El Yedzer Hará Puso una mujer Preciosa Vean esto Arriba de un Árbol ¿Quién pone una mujer Arriba de un árbol? Se estaba soleando ¿Qué estaba haciendo la mujer Arriba de un árbol? Arriba de un árbol Y la vio Rabí Akiva ¿Qué hizo? Empezó A escalar El árbol Dijo Voy tras ella El hombre Es hombre Y del cielo También ayudaron A Rabí Akiva Para que no peque Hubiera pasado Lo mismo Se hubiera denigrado Y no hubiera Valido Ni dos pesos Pero Rabotay Es un tema muy fuerte Lo tocamos Porque en Kipur Es exactamente El tema central De Kipur Antes de Neila Cuidarse de los pecados Con mujeres Al final de cuentas Todos tenemos Que tener Mucho cuidado Y muchas bardas Para no pecar Que a Shemib Baraj Nos ilumine Para que seamos Kedoshim Tihiyu Kikadoshani Santos a los ojos De a Shemib Baraj Y de esa manera Vamos a pensar bonito Vamos a hablar bonito Y vamos a tener Una vida Muy bonita Preguntas a Rabotay Raquel Preguntas ¿No te han ganado Raquel? Si mi querido Tocayo Cuando vuelves A carne Y no la comes Ya es un daño Enor de la cuerpo Y yo me quedé pensando Cuando la persona Vuelve una carne No Él Él mismo Está haciendo un acto Como de construcción Está haciendo algo Buenísimo ¿Verdad? Limitándose Está limitando Caer en algo Que él no quiere Pero tienes el deseo Es muy fuerte No entiendo Porque es algo De a mí Así se la quemará Te entiendo Pero así se la quemará Tú dice que a ti Ni tiene tantín La persona va a dar juicio Al masherah Una buena Pero nena Lo que sus ojos vieron Podía suponer Que a una Masherah Así Y no te la comiste O sea Hay veces hay cosas Que la persona Hasta va a decir Y tocayo La Torah también Le gusta Le gusta Que los hombres Se puedan controlar No que estén Del tipo Me encanta Me vuelve loco Me fascina Ya tienes la prueba Que Control Control Preguntas Preguntas ¿Verdad que los Pensamientos malos Este Son peores Que el pecado? Tú digo Javá Que no El pecado seguro Es peor Pero está escrito Que los pensamientos Son cada segundo Entonces El aumento De tantos La vi Eso hace Que sea peor Porque son muchos Hay las opiniones Que es peor Por eso también Hay opiniones Que dicen Que es grave También en la Gravedad Segunda La Javá Como dice Hay opiniones O si Nada más Como respuesta A tu pregunta Hay un problema La gente Cuando peca Con la mente Es difícil Que hagas Te suba ¿Qué hice de malo? Ya me comí a mi prima Ya me devoré A mi sobrina A la tía A la amiga A la de Liverpool Con la mente Me gustan Me fascinan ¿Qué hice de malo? No las toqué Entonces Esa persona Es muy factible Que no haga Te suba En sus pensamientos Cuando la persona Al revés Peca con una mujer Que dice Dios mío ¿Qué hice? ¿Cómo me atreví? Tengo un centenario En mi casa Para cambiarla Con una corcholata ¿No? ¿Cómo cambiar Mi esposa Por una mujer Desde la calle? Es más factible Que haga Te suba Les da Y vamos siempre Con que Que pensemos bien Y que actuemos mejor Te darás ¿Qué hice de malo De la muerte Que hiciste Las cosas Decider Bien ¿Qué hice de malo? ¿Qué hizo Sí Cuíd ¡Gracias!